La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Señor Mariano Araya, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar a conocer a la población qué medidas está tomando la Municipalidad Provincial de Guaylas para solucionar ese tema del tránsito de vehículos de alto tonelaje que transitan en su mayor parte por las noches aquí en el Puente Carbonera. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, efectivamente ya es un aspecto que se ha venido dando desde el año pasado. La Municipalidad ha hecho varios intentos como poner policías, poner serenos, se ha puesto tranqueras, lamentablemente las tranqueras han sido robadas varias veces. Ahora nuevamente ante una invocación de la Fiscalía de Guaylas se ha señalizado, como usted verá, el puente. Estos son dos carteles provisionales que se han puesto para cumplir con la ordenanza, digamos, del Fiscal de Prevención del Delito de Guaylas y en el transcurso de la semana se estará haciendo dos paredes de cemento y concreto para poner el tonelaje, el largo, toda la reseña técnica sobre el puente de parte del Instituto Vial Provincial. Como municipalidad se ha oficiado a la policía, igualmente el día de hoy, si no me equivoco, ya la gerencia municipal ha cursado documentos al dueño de la planta concentradora de minerales que quedan entre Pueblo Libre y Ungay, que son los bolquetes de alto tonelaje. Se dice que de 40 a 50 toneladas son bolquetes que están haciendo que este puente corra un alto riesgo de colapso, igual como sucedió en el puente de Pueblo Libre, que también fue un bolquete de esa misma planta concentradora que colapsó y cayó al río. ¿Es responsabilidad solamente de la municipalidad hacer este tipo de prevención para mantener en buen estado el puente? No, realmente el mantenimiento, la prevención y las medidas a tomar deberían ser del Ministerio de Transportes, porque esta es ahora la única ruta interprovincial hacia la costa, vía ruta Pueblo Libre-Pamparomás-Moro-Santa-Casma, etc. Entonces, sabemos que el fiscal también ha notificado al Ministerio de Transportes de Huaraz, todavía no hemos recibido ninguna notificación de ellos, ni ninguna coordinación, pero suponemos que en el transcurso de la próxima semana ellos también estarán tomando medidas preventivas. Anteriormente se había tomado algunas medidas, como se ha puesto material de concreto para evitar que los vehículos de alto tonelaje pasen por acá, se han tomado otras medidas para conocimiento de la población, se ha trabajado en esta prevención, ¿qué ha sucedido? Sí, acá pusimos conos de concreto, lamentablemente se dice que los volqueteros en la noche lo habían tirado al río, después en la parte superior de aquí más o menos a 300 metros en la curva se puso dos barrotes metálicos con cadena, lamentablemente al día siguiente desaparecieron los barrotes y la cadena. Se trató de hacer el seguimiento y parece que han sido algunos desadaptados que paran robando fierro para venderlo como chatarra, pero no se ha llegado a la conclusión cómo es que inmediatamente desapareció ese material de control. Entonces espero que con la invocación y la notificación que nos ha hecho el fiscal, tanto Municipalidad de Pueblo Libre, la Municipalidad Provincial de Guaylas, la policía que también está notificada, tanto la de Caraz como la de Carreteras y el Ministerio de Transportes nos reunamos en los próximos días y ya tomemos acciones conjuntas para poder definitivamente saldar con este problema. El tema del cuidado del puente que puede estar a cargo de un personal de Serenazco, un policía municipal, un representante de la policía municipal, ¿se ha coordinado con la policía para que haya tal vez un operativo más constante por las noches para el cuidado del puente? No tengo conocimiento cuál habrá sido la coordinación que ha hecho la gerente de transportes con la policía, sé que ayer cursó documentos y el día de hoy en la mañana sí sabemos que ha estado un patrullero acá en constante cuidado del puente, pero después no sabemos porque lo ideal es que la policía, que es la especialista digamos en seguimientos, en inteligencia, tendría que hacer un seguimiento de qué horas es, porque hay datos de que estos volqueteros por radio se comunican y viene uno de ellos y avisa que no hay vigilancia nada y luego los demás pasan en Carasco, vienen seis, ocho volquetes con minerales y pasan en altas horas de la noche o en la madrugada. Entonces es una tarea que tenemos que definirla, quién la va a ejecutar y cómo la vamos a de alguna manera reprimir, ¿no? Muy bien, señor Mariano, ¿algún mensaje final para la población y especial para los que utilizan este puente como vía para unir la ciudad de Carasco con otros distritos y lugares que salen en la Corridiera Negra? Sí, este, bueno, el mensaje sería a la población, ¿no? Nos encontramos en época de lluvias, de alto riesgo, hay que cuidar comenzando desde nuestras propias viviendas, los aleros de nuestras casas y a los que puedan ver, este, cuando están transitando los volquetes, ¿no? Poder llamar al teléfono de serenazgo y comunicarles, porque creo que el cuidado más intensivo de nuestra ciudad y de nuestros bienes ahora está a cargo de serenazgo, quienes son los que reaccionan en forma más inmediata. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, hacemos la invocación a la población, a los vecinos y también a los transeúntes que pues a diario utilizan este puente para pues llegar a su destino, hacer el aviso correspondiente a la unidad de serenazgo, el 771433 es el teléfono de serenazgo donde podrán avisar y se pueda tomar las precauciones necesarias para cuidar este puente que pues es una vía importante para unir a Caras, a Pavas, a Pueblo Libre y otros lugares pues de nuestra querida provincia de Huayna. ¡Gracias!